buenos días a todos voy a estar hablando un poco hoy de un tema voy a hablar sobre la importancia del entrenamiento con un bye bye yo he hecho esto muchísimas veces no es la primera vez que he hecho un vídeo así donde hablo de la importancia de entrenar con un abu adepto que ya se ha graduado de sus propios estudios de ifá y este es el último vídeo que va a hacer porque yo he hecho muchos mi pana en venezuela en ver también ha hecho muchos vídeos hablan de la importancia de estudiar con alguien que se ha graduado desde sus propios estudios de ifá con un baba y fa un maestro que claro que tiene años y años de experiencia ahí entonces va a esperar como un minuto para que entren las personas pero se va a ser el tema de hoy y si tienen cualquier pregunta lo pueden escribir ahí en la pantalla y yo respondo lo mejor que yo pueda y ok y saludos ricardo entonces va un minuto ahí para que se meta un poquito unas cuantas personas más antes de empezar de nuevo repitiendo el tema de hoy va a ser la importancia de estudiar con un baba y fa y es claro estoy hablando específicamente de cómo se entrenan las personas en acuerdo con las tradiciones saliendo de nigeria ok no estoy hablando del criollo estoy hablando de cómo se entrenan si practican lo tradicional cuál es el proceso apropiado para aprender dentro de la tradición sea de ifá o orilla porque es lo mismo y si bueno ese proceso de aprendizaje de nuevo cualquier pregunta me avisan lo escriben ahí en la pantalla y yo respondo lo mejor que yo pueda empezar bueno voy a empezar ok entonces bienvenidos a todos ahora voy a todos mira este tema yo sé que va a ser muy controversial pero no debe ser controversial porque lo que yo va a compartir es como las personas han estado entrenando a su propia gente desde miles de años en ifá en nigeria y las áreas alrededor de nigeria donde quiera estaban los yorubas lo primero que cuando uno va a entrar a la tradición vamos a hacer eso y quieres practicar lo tradicional lo primero que tú tienes que saber es el momento que te inicias sea a orisha o a ifá entre los yorubas no te van a reconocer como un sacerdote iniciado a ifá sí iniciado a orisha sí que lo tienes sí pero si estás iniciado a ifá no te van a decir que eres ya babalao tampoco que eres yianifá y no te van a considerar orisha simplemente porque te iniciaste a una orisha eres iniciado pero para que tú logres el título para que te llamen babalao yianifá o orisha de cualquier orisha tienes que empezar a estudiar con mayor no se puede y no hay otro rumbo no hay otro camino es estudiar con alguien físicamente que te enseñe siempre digo es siempre digo es importante recibir el ashe de tu mayor de tu maestro cuando yo digo ashe estoy hablando de varias cosas tener la bendición de tu maestro en poder hacer rituales de ceremonias consultar hacer evo dar mano de ifá y especialmente iniciar a otras personas sean en ifá o orisha necesitas ese ashe del mayor él te tiene que decir verbalmente te tiene que decir tú tienes mi bendición tienes la autoridad de empezar a hacer tal y tal cosa es así o sea en decir eso yo no puedo iniciarme a ifá o orisha y después empezar a hacer consultas jebo dar mano de ifá o hacer cualquier ritual sin que me me haya enseñado eso mi maestro no puedo coger un libro ver fotocopias de cómo hacer tal y tal cosa ver un vídeo de cómo hicieron tal y tal cosa y empezar a hacerlo yo claro lo puedo hacer pero va a tener ashe cuando lo hago no no lo vas a tener tú vas a estar trabajando nada más con lo que tú sacaste y como tú entendiste la información en ese libro o ese vídeo o ese audio quizás funcione quizás no funcione pero seguro si es algo que te enseñó tu maestro directo de la boca de él o ella a tus oídos y te puso a practicarlo y después de varios tiempo de observarte y él o ella se da cuenta que a jose ya lo sabe en ver ya lo sabe amos ya lo aprendió muy bien ok ahora tú tienes el ashe de poder hacerlo solo sin que yo esté ahí o sea sin que el maestro esté ahí observándote guiándote y cosas así eso es muy muy importante muy importante recibir esa bendición del maestro y de nuevo criollo funciona diferente de hecho yo no estoy en el criollo no sé cómo es el proceso de entrenamiento en el criollo yo estoy hablando solamente del estilo como se entrenan las personas tradicionalmente o sea de nigeria y las áreas alrededor donde se encuentran los yorubas estoy hablando específicamente de eso tengo que estar muy claro ahí entonces nosotros que estamos en el diáspora tenemos que estar conscientes de lo que yo acabo de mencionar es muy muy importante eso muy muy importante de nuevo si tienen cualquier pregunta mientras estoy hablando lo pueden escribir ahí en la pantalla ok ahora de nuevo este no sé cuántos vídeos yo he hecho o en ver también que ha hecho hablando sobre la importancia de recibir el ashe y de nuevo este va a ser el último vídeo que yo hago sobre esto ustedes que quieren de nuevo practicar lo tradicional sea y favorita tradicional de nigeria y su alrededor después de iniciarse si quieren convertirse en sacerdotes de cualquier orilla o de ifá uno búsquense un maestro alguien que ya se ha graduado de sus estudios de ifá para que los guíen en sus enseñanzas como consultar hacer el bo dar mano de ifá alimentar a las deidades que son los tabús de la vida que comen que no comen si se para si se siente que se canta que eso se va a recitar como recitar los versos como interpretar los versos como analizar los versos como usar los materiales del evo dentro del verso apropiado correctamente etc etc es muy importante todo eso y todos tienen que empezar ahí y tienen que estar conscientes de ese proceso de nuevo no se aprende de libros de audio o ni de videos porque no hay ashe en eso es importante que el maestro te lo enseñe ahora si tienes un libro tienes un audio tienes un video algo que demuestra algo te enseña cómo hacer algo si tú quieres hacerlo y hacerlo bien con mucha energía con mucho ashe para que sea para que funcione como debe a lo máximo muéstralo a tu maestro y que te lo explique pero no intente de hacerlo solos y tratar de averiguar cómo se hace solos eso lo que estoy diciendo es que audios videos y libros son buenos pero no solos junto con tus estudios con tu maestro perfecto y si él te lo explica tú ya tienes el ashe ahí y te va a dar el ashe el momento que te lo explique dice ah que ahora sí puedes hacerlo es posible que tú le muestres algo a tu maestro que leíste un libro un ritual ceremonia no sé medicina se lo muestras a tu maestro y te dice mira necesito que me enseñes esto o me puedes enseñar esto y es muy posible que te diga que no si te dice que no es porque él o ella piensa que tú todavía no estás a ese nivel suficiente para aprender lo que tú le estás preguntando porque también en el entrenamiento de Yoruba hay pasos hay pasos pasos y cada paso o sea lo básico es como construir un edificio se pone a nivel la tierra primero después se pone debajo la tierra no sé las conexiones la tubería las cosas para la electricidad todo lo que necesita para la fundación ahí quizás pones el cemento encima después la madera las paredes así es el entrenamiento de Yoruba no puedes brincar y tu maestro si es bueno no va a permitir que tú brinques porque si te permite brincar tú no vas a poder entender bien todo lo que estás haciendo si lo tomas todo paso a paso como se debe tú vas a estar entendiendo muy bien toda la práctica cómo se conectan las cosas una con el otro y no vas a terminar con un mofongo ahí o un sancocho ahí con muchas cosas que no entiendes ahí muy bien entonces déjame también el criollo era así antes sí Noel estoy muy consciente de eso que el criollo sí era así antes donde se pasaba la información de la boca de tu maestro a tu oído sí eso sí 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 de hecho yo tuve tengo un maestro de batá un Felipe García Viamil que es de Matanzas él ya tiene no sé exactamente está en sus ochenta ya está por ahí casi noventa por ahí y él siempre dijo que así era como ellos los mayores enseñaron a los menores no era libros ni nada pero sí el modernismo ha ayudado en ciertas cosas pero ha dañado en muchísimas otras cosas estoy de acuerdo contigo Noel de nuevo cualquier pregunta mientras estoy hablando lo ponen ahí yo lo contesto pero sí es importante que tú recibas instrucción directa de tu maestro ahora hay siete pasos principales de entrenamiento que cada o sea estudiante tiene que pasar por esos siete pasos yo he hecho ya un video sobre eso lo pueden ver ahí en YouTube creo que lo puse aquí en mi página de Facebook también no voy a hablar de todo eso porque ya lo mencioné lo he mencionado entonces pero es importante encontrar ese maestro muy importante y que el maestro sea alguien que ya ha graduado de sus propios estudios si es que tú estudias con el alumno de de otro maestro les voy a dar un ejemplo Solakva de Popola en el diáspora nos ha enseñado a a los de Otura Tuka en el templo de Los Ángeles California directamente él fue nuestro maestro y directamente de él aprendimos casi todo lo que sabemos el 99.9% de lo que sabemos viene de Baba Popola hay otras cositas ahí que aprendimos de otros en Nigeria que compartieron cosas de nosotros pero igual lo explicaron y nos dieron su H para poder hacerlo y ese es el 1% nada más la mayoría de que sabemos viene de Baba Popola de su propia boca paso a paso como hacer las cosas y así fuimos adquiriendo el H del el conocimiento de él y hoy en día ya bueno ya hace tiempo tenemos un programa de entrenamiento que ofrecemos por el internet así en vídeo así pueden escucharnos ver lo que estamos haciendo explicamos todos los pasos bien y así pasamos la información apropiadamente al alumno y el alumno va recibiendo la She explico ese proceso porque aunque yo no me he graduado todavía y ninguno en Otura Tukada ni en Venezuela los templos de Baba Popola en Venezuela que es Oturo con Shoku no hemos graduado nuestros estudios todavía todavía estamos estudiando con Baba Popola pero por necesidad que hay tantas personas que desean estudiar formalmente con alguien y no encuentran maestros en su propio país empezamos a entrenar por el internet así en vídeo y claro en persona a las personas que viven alrededor de nosotros en nuestra propia ciudad o estado pero Popola nos dio también su permiso su H de empezar a entrenar a otros aunque nosotros no hemos graduado todavía eso está bien pero Popola autorizó todo eso nos dio el permiso de entrenar a otros ahora como nosotros somos limitados porque también mencioné no hemos graduado todavía el el entrenamiento que nosotros ofrecemos a las personas es para cubrir todo lo básico el fundamento el momento que tú aprendes y la fundación está sólida si tú decides después me dijo José Agbola ya terminé el programa contigo voy a estudiar con no sé con otro nigeriano Yoruba algo así esa persona va a entender muchísimo lo que ese otro Yoruba le ha enseñado o lo que le va a enseñar perdón porque ya la fundación está sólida está sólida aunque mucho hay muchos estilos en Nigeria muchos linajes muchas formas de hacer la misma el mismo ritual la misma ceremonia etcétera aprender un estilo y saber lo perfecto como se debe hacer cuando ves a otra persona hacerlo de una manera diferente vas a entender que es igual lo único que quizás ellos hacen un rezo acá o este lo pone al final o en vez de ese rezo usan otro cosas así pero vas a entenderlo y saber es diferente pero es igual al mismo tiempo y todo eso vas a adquirir mientras estudias con alguien mientras estudias con alguien perdón déjame aquí hicieron unas preguntas aquí se puede recibir guerreros en Cuba y continuar los demás pasos en el factor tradicional Sergio tú puedes recibir cualquier orilla de cualquier persona de cualquier rama solo debes estar consciente que el proceso de alimentarlos y cuidarlos puede ser muy diferente muy diferente Iván cuál es el linaje de Baba Popola cuando yo hablo de linaje estoy hablando de los maestros de Popola y los que compartieron información a Popola los que entrenaron a Popola ese es el linaje y de los maestros de los maestros de los maestros ese es el linaje entonces él tenía más de 20 maestros en su vida más de 20 y todavía tiene maestros que son viejitos todavía tiene maestros que le enseñan a él cosas que él no sabe y él ya tiene 60 y pico años entonces estos señores ya tienen como 80 90 quizás un poco más pero a eso me refiero del linaje los maestros que le enseñaron a Popola y que Popola nos enseñó a nosotros y ahora nosotros compartiendo con otros la enseñanza nos formamos parte de ese de ese linaje y eso es algo también importante mencionar también lo he mencionado muchas veces cuando tú recibes por ejemplo el momento que Popola le dijo a Iragofa que es el Oluonla del templo de Dr. Atuká de Los Angeles, California el momento que le dijo a Ember Arbelais Olayemi que es el Oluonla de los templos de Oturo Ponishokun en Venezuela el día que dijo a Bola José yo que soy el Oluo del templo aquí de Phoenix, Arizona el momento que el día que él dijo mira a ustedes tres les doy mi ashe mi permiso tienen la autoridad de empezar a iniciar a las personas a Ifá sin que yo esté ahí lo pueden hacer solo la primera vez que él nos dio ese ashe era en 2019 2019 y la primera iniciación que nosotros hicimos solos con el ashe de Baba fue en Nueva York en el Bronx y era en enero de 2019 esa era la primera vez antes de eso ninguno de nosotros hicimos ninguna ninguna iniciación de Ifá a nadie sin que Popola no esté Popola tenía que estar ahí siempre porque no teníamos el ashe de Baba Popola todavía para poder iniciar a las personas a Ifá ese año cuando Popola nos dio su ashe para poder hacerlo a nosotros tres y lo va a decir aquí nosotros somos los únicos tres en toda el diáspora que Popola nos dio el ashe para poder iniciar a las personas a Ifá no hay más nadie ustedes lo pueden verificar le pueden escribir a Baba Popola si quieren nosotros somos los primeros tres y nos tomó muchísimos años de estudiando con él directamente para que nos diera ese ashe ese permiso esa autoridad de poder hacerlo muchísimos años Oluonla Irabufa él conoció a Popola por las primeras en el dos mil creo dos mil tres por ahí yo conocí a Popola las primeras en dos mil cuatro y desde ahí es cuando empezamos a aprender las ceremonias y rituales y ceremonias poco a poco y era muy difícil lograr esa información aprender esa información porque no había esta facilidad de comunicarse en ese tiempo llamar a Nigeria era muy costoso no era tan fácil que un video Facebook ya estás conectado y no pagas nada era muy difícil entonces desde ahí poco a poco fuimos aprendiendo como rezar por la mañana rezos que usan en la casa de Baja Popola que fue el primero que nos enseñó después de ahí en el dos mil ocho cuando regresé por la segunda vez en ese viaje es cuando Popola compartió conmigo como hacer la consulta de Ifá como hacer el Boriru como sea hacer Oshe Ifá interpretar los Biorogbo y unas cuantas cositas más y Borín otras ceremonias que nos enseñó y después claro yo tras eso regresé al templo de nosotros y compartí esa información con los demás de nuevo de mi boca a los oídos de ellos siguiendo con ese proceso de pasar el Ashe a los demás entonces y claro y hasta con eso cuando aprendí todo eso yo le dije Baba tengo tu permiso de compartir esto a los demás y me dijo si tú tienes mi Ashe enséñale a ellos para que ellos también sepan lo que yo te acabo de enseñar entonces de ahí fuimos recogiendo aprendiendo la información y seguimos haciéndolo seguimos aprendiendo de Baba cada vez que él viene acá directamente de él o nos vamos a su casa y aprendemos ahí de él directamente eso sigue sucediendo y va a suceder hasta que ya sabemos ¿verdad? entonces pero así es como se estudia se aprende en el 2010 es cuando Baba nos dio el permiso de de empezar a enseñarle a otras personas fuera fuera de nuestro templo de Auturatuká los rituales que nosotros habíamos aprendido con él durante los años nos dio su Ashe otra vez de poder hacerlo y ahí desarrollamos el currículo que hoy usamos hoy en día para entrenar a todas las personas que quieran aprender estilo eh práctica tradicional eh por lo menos por el linaje Popola ya saben que cuando hablo de linaje es de los maestros de los maestros de Popola etcétera eh y pasando esa información nos también nos dio su Ashe su permiso tenemos que o sea lo necesitamos para poder hacerlo entonces eh tienen opciones la gente hoy en día tiene muchas opciones de poder estudiar si no pueden ir a Venezuela y estudiar con los de Oturo Point Shokun porque ellos son los que tienen la autoridad de hacerlo por Popola si no pueden venir a Estados Unidos y estar en Phoenix o Los Angeles California y estudiar con los templos aquí de Auturatuká que tenemos la autoridad para entrenar a otros eh tenemos el programa de internet y es por video y claro cobramos y todo pero van a aprender muy bien ustedes pueden hablarle a cualquier persona que ha graduado de nuestro estudio que tenemos sobre la red y en hablando con ellos ustedes van a hacer que ellos saben de ellos saben lo que están haciendo no hay duda ninguna porque cubrimos todo en detalle 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 eh serio si eh cada linaje tiene su su manera de hacer la consulta su manera de hacer el boriru hasta a veces eh la manera de alimentar a las deidades rezos que ellos quizás eh saben que otros no saben los versos y fa están compartidos regados por toda tierra de Yoruba y cada eh pueblo región o linaje como tú lo quieras decir tiene su conocimiento de Ifá de hecho los veintipico maestros de Baba Popola que él tuvo en su vida no eran de una área nada más Popola eh a propósito eh para saber lo más que él podía estudió formalmente con maestros de diferentes áreas de Nigeria entonces eh él tiene maestros que eran de Isen Obomoshó Ayetoro eh y etcétera etcétera otras áreas áreas de lagos donde él vive ahora tiene muchos maestros entonces eh pero esa era decisión de él la mayoría de los Yorubas aprenden de su linaje y no salen de ahí pero aprenden todo lo que existe en su familia en su linaje en su región pero muchos no salen para estudiar con otros babalados pero Popola siempre nos dijo mira yo quiero que ustedes aprendan conmigo yo les voy a enseñar muy bien les voy a dar una fundación bien sólida en los rituales y así cuando un día porque él nos dijo mira yo no sé todo el Ifá no sé por eso yo mismo decidí estudiar con varios maestros formalmente con ellos cara a cara para que yo aprendiera como hacen las cosas aquí en este pueblo como lo hacen acá como lo hacen aquí cuáles versos diferentes tienen ellos aquí que no que ellos no saben acá y viceversa así es como él aprendió todo lo que él sabe y por eso él es muy no sé si es la palabra correcta en español pero versátil o sea él sabe tiene mucho conocimiento y es muy amplio porque estudió con personas de varias regiones de linajes diferentes no solamente de uno entonces así es como su conocimiento se fue ampliando y todo eso nos comparte con nosotros cuando nos entrena entonces va a pasar ahí si hay preguntas también voy a regresar aquí un poquito porque hicieron preguntas que yo no vi si como también ha estado presente Trejo si como también ha estado presente con personas de babalados en Cuba alguien preguntó si Popola ha entregado a babalados afro cubanos no estoy seguro no estoy seguro creo que sí creo que sí pero no estoy seguro qué más si usted inició a su esposa en el Bronx y tengo que decirlo ha sido un viaje increíble para él y a si usted inició a mi esposa sí sí gracias por ese ese mensaje ok entonces alguien preguntó de Eduardo qué pienso de la hija de la hija yo vengo de un linaje de Nigeria en Nigeria se inicia las mujeres no sé qué más decir no sé cuántos versos de la hija necesitan ustedes para entender que sí eso existe sí eso existe todas las hijas de Popola están iniciadas a Ifá todas sus esposas sí esposas están iniciadas a Ifá todas y yo he viajado a otros pueblos y he visto mujeres iniciadas a Ifá también ahora lo que sí puedo decir es que muchas mujeres en Nigeria no practican Ifá como su profesión o sea como Yanifá acuérdense que para ser Yanifá o Babalao tienes que haber pasado por años de entrenamiento típicamente puede ser de unos 10 a 16 años estudiando para graduarte para que te den el título de ahora sí tú eres Babalao ahora sí tú eres Yanifá el entrenamiento y muy importante para ellos muy importante de hecho hasta hoy en día yo todavía yo no le digo a la gente que soy Babalao yo digo porque yo todavía no estoy ahí no estoy ahí entonces pero sí claro yo creo de Yanifá el problema el problema en Nigeria porque tú ves pocas mujeres consultando y haciendo Ebo es porque culturalmente los Yorubas como organizan sus familias la estructura y todo eso es muy antiguo o sea la mujer en la casa limpiando cuidando los hijos teniendo hijos lo único que es diferente es que muchas mujeres si tienen sus tiendas donde venden ropa y todo son muy son negociantes las mujeres allá entonces sí a veces aparte de ser madre o mujer de casa tienen sus tiendas ahora el entrenamiento es donde está es la clave típicamente los Yorubas cuando entrenan o quieren entrenar a sus hijos que son jóvenes para que sean babalados típicamente los mandan a estudiar con otra persona o sea el papá no va a enseñar a su hijo en los en los años mientras está joven el niño y lo manda a vivir a la casa puede ser de un amigo de él que sea babalado un primo o cualquier babalado que él tenga confianza o el que él quiere que aprenda con esa persona lo mandan para allá entonces ellos tienen como un para yo mandar mi hija allá y que ella se quede ahí de vieja a 16 años con otra familia como que no como que cuidan a las mujeres más en ese aspecto por miedo de que les pase algo que se embaracen cosas así entonces por es una razón no es la única la única ella mantiene a la mujer las niñas en las casas y muchas veces las mujeres si deciden entrenar a IFA no es hasta que ya están grandecitas y quizás quieren hacer eso ellas solas y deciden hacerlo ya están grandes maduras pueden decir mira yo me voy a estudiar con tal y tal persona recordando que muchas se casan joven muchas tienen hijos joven y tener hijos es muy difícil cuidar los hijos y ser mujer de casa y estudiar IFA es muy difícil muy muy difícil porque IFA requiere mucho tiempo de estudiarlo entonces eso son cosas que suceden y por eso no ves muchas mujeres practicando IFA o que son de verdad IAN IFA porque muy pocas se han graduado muy pocas de hecho entre los hombres hasta entre los hombres el entrenamiento de IFA ya es tan eh fuerte y creo que la palabra es rigoroso creo no sé si estoy haciendo un spanglish ahí eh pero es muy difícil el entrenamiento hasta para un hombre por la porque exigen mucho de los estudiantes mucho muchísimo y si tú va a IFA tu maestro ve que no estás estudiando no estás captando la información se te olvidan las cosas muchísimo o simplemente es un flojo no estás estudiando y al por lo menos a la velocidad que tu maestro quiera te botan te dicen ya vete de aquí no te va a enseñar no estás poniendo el esfuerzo suficiente para aprender y te botan de la casa ya y eso pasa muchísimo o muchas veces eh empieza estudiar la persona y se dan cuenta que no esto es demasiado yo no creo que pueda hacerlo no aguanto y paran ellos mismos se sacan del programa de estudio y deciden hacer otra cosa no 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 va a ser babalado mejor estudio no sé medicina o carpintería o va a ser un abogado o cosas así menciono doctor y abogado porque en IFA tu estudias más que un doctor y más que un abogado créanme o no pero el estudio es muy fuerte muy fuerte muchos se quitan o muchos son botados del programa eh entonces imagínate y eso es si no tienes hijos no estás casado y te puedes dedicar completamente y concentrarte nada más en IFA toma de 10 a 16 años y hasta con eso algunos no pueden no aguantan no aguantan y de nuevo son botados o se van imagínate ser mujer estar casada tener hijos tener que cuidar la casa y después estudiar IFA es mucho es mucho entonces eso son cosas culturas que suceden entre los yorubas que causan que no haya tantas mujeres que practican como IANIFA pero iniciadas a IFA hay muchas porque recuerden también que la iniciación iniciación a IFA tradicionalmente es principalmente para saber tu destino punto te inicias IFA sabes tu destino ese es el punto de la iniciación de IFA después de eso si quieres ser babalado si quieres ser IANIFA tienes que empezar el proceso del entrenamiento y graduarte tienes que hacerlo también hay personas en en tierra yoruba donde quizás ellos quieren que sus niños sean babalados un día los varones ok teniendo en cuenta las cosas culturales ahí porque no mandan sus hijas a estudiar que los niños los mandan a tal y tal persona tú te vas a quedar ahí y vas a estudiar IFA con él muchas veces esos niños que empiezan sus estudios no están iniciados a IFA todavía pero están recibiendo entrenamiento de los 5 6 7 años por ahí no están iniciados a IFA y están haciendo consultas EBO participando en iniciaciones en IFA saben dar manos de IFA están aprendiendo todo lo que debe saber un babalado con el H de su olugo les va pasando esa información y no están iniciados a IFA todavía pero pueden hacer todo ese trabajo porque es que pueden hacer ese trabajo sin estar iniciados a IFA la respuesta es esta porque ellos están funcionando debajo del H de su mentor de su baba IFA o sea él siempre va a estar ahí observando como hacen la consulta el EBO como alimentan tal y tal siempre están ahí observando debajo la tutela del maestro o sea no están haciendo nada solos nada siempre guiándose por el maestro el maestro siempre está ahí por eso lo pueden hacer sin estar iniciados a IFA y eso es algo muy importante que también la gente del diáspora tiene que entender eso o sea el H del baba IFA es muy importante muy muy importante ok entonces no sé si hay preguntas específicas que me quieren hacer ya yo creo que ha hablado demasiado ok Oscar y no recurren a medicina para ayudar con la memoria sí claro yo le he pedido muchas veces a Baba de hecho yo tengo una botella así que me ayuda con la medicina porque yo le dije a Baba Baba mira mi memoria no es tan buena como otras personas necesito algo que me ayudes y todo claro yo te pago lo que quieras o trabajo por ti me la haces un intercambio ahí siempre es importante hacer eso y tengo ahí una botellita de medicina que yo uso de vez en cuando cuando siento como que mi mente está un poco nublada o no me siento concentrado cosas así eso también es una responsabilidad de tu baba IFA que te ayude o sea no es que ah no sirve es un flojo te va a ayudar te va a ayudar te va a estar apoyando ok mira quizás él necesita una medicina o ella necesita esto o necesita ir más lento voy a ir más lento así ellos captan las cosas bien o sea es un maestro el maestro tiene que enseñar a sus estudiantes pero claro si llega el momento que el maestro dice ya he intentado todo le he dado oportunidades eh apoyo de medicina he tratado todo lo posible para que aprenda y todavía no aprende eso es una seña ahí que quizás esto no es para la persona o sea que no es parte de lo que debe estar haciendo la persona y está bien y está bien no todos van a ser no todos van a ser no todos van a ser necesitamos personas que hagan otros tipos de trabajo que sean herbolarios que sean cantantes que sean tamboreros que sean etc etc entonces está bien si no o sea porque te inicias a Ifá también no te vas a sentir que tengo que ser Baolao que tengo que ser Yanifá no tú puedes tienes tu destino tu destino te va a decir si tú vas a servir para ser Baolao Yanifá o Lorisha o otra cosa eso es lo más importante ahí entonces preguntas 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 ya no voy a hablar entonces si las Yanifá siempre han existido en su opinión estaría incorrecto agregar la consagración perdón no sé ok en su opinión en su opinión estaría incorrecto agregar la consagración de la Yanifá al Ifá incompleto o reducido en información afro cubano eh Ogunda Sorire mira yo no vengo de lo criollo de la rama cubana no sé de hecho he ido a una iniciación de Ifá cubana una nada más en mi vida una entonces lo que yo vi es que el proceso es muy diferente vi algunas cositas parecidas pero también otras que eran muy diferentes entonces yo en mi opinión por lo tradicional que si vas a iniciar a una mujer a Ifá que lo hagas como lo hacen en Nigeria esa es mi opinión mi opinión si estoy correcto no pero esa es mi opinión eh teniendo en cuenta también que hay algunos pueblitos en Tierra Yoruba donde no inician las mujeres a Ifá no creen en hacerlo eh entonces eh son muy pocos muy pocos y las razones que ellos tienen cuando yo les he preguntado Popola también les ha preguntado desde hace años porque él fue el que me contó de estos pueblitos como deremos y sararemos para nombrar algunos ahí eh es cultural la razón que ellos no lo hacen eh no tiene nada que ver con Ifá no es que viene de un verso que no se puede iniciar a la mujer a Ifá es completamente cultural que ellos han decidido en esos pueblos no hacerlo entonces lo que ellos hacen ellos dicen tú les hablas con ellos te lo dicen así no lo ocultan te dicen mira no iniciamos a las mujeres porque eh no hay necesidad mientras el esposo esté iniciado a Ifá el esposo tiene su destino y cualquier esposa o esposas que tenga el hombre ellas van a estar conectadas con el destino de él entonces no hay razón que ellas tengan su propia iniciación de Ifá ellos siguen el destino de su esposo ya está bien recibir una mano de Ifá si les dan mano de Ifá pero iniciación de Ifá no porque de nuevo dicen que no que sigan el destino del esposo ya eso es cultural eso es cultural no tiene nada que ver con 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 Ifá ni un verso ni nada eh preguntas preguntas antes de que me voy cualquier duda este es el momento hice este video porque mis dedos se estaban cansando de responder por Facebook todas las preguntas que me estaban haciendo sobre el Ashe y si existe Yanifá o no y y si las personas tienen autoridad de iniciar a otros a Ifá debajo del nombre de Popola en el diáspora o no era mucho entonces decidí hacer este video para que ya podía ir finalmente aclarar todo ahí pero háganme preguntas ya después de esto ya no ya me cansé ah mira Popola no es el único vaolado nigeriano que viaja a este lado del mundo entonces si quieren estudiar con un nigeriano directamente quizás miren José está bien te respeto y todo pero yo no quiero estudiar contigo así está perfecto no yo no me molesto podrían estudiar con cualquier otro nigeriano directo hay muchos que vienen para acá pero tú tienes que hablar con ellos muy claro de que mira si yo me inicio contigo yo quiero estudiar también contigo que es lo que yo necesito para poder estudiar contigo directamente lo que yo no quiero es que pase y que ha pasado mucho es que los nigerianos vienen inician las personas y no los entrenan y lo que pasa es pues la gente empieza naturalmente buscar libros adios videos mezclar criollo con cosas tradicionales que habían visto por ahí mezclar con bodum y no sé qué más cosas ahí eso es lo que tenemos que evitar eso esa mezcla ahí es bueno entender nuestras prácticas y las diferencias y también las similitudes entre nuestras prácticas y si hay ciertas cositas que se pueden mezclar pero antes de que hagan eso tienen que tener su propia fundación en su práctica sólida para entenderlo cómo funciona el otro entonces por ejemplo hoy en día si voy a otra área de nigeria y veo el boriru y es diferente me doy cuenta rápido que bueno es diferente pero tiene los mismos elementos y porque sé el mío está muy sólido yo estoy consciente de eso y me doy cuenta entonces no hay conflicto de hecho y esto también lo he dicho muchas veces yo no veo ninguna yo no yo no digo que hay que es ifá tradicional y el criollo yo no yo no digo eso para mí hay muchas variaciones de ifá como lo he mencionado en este mismo video hasta en nigeria cada pueblo tiene su práctica un poquito diferente haces las cosas un poquito diferente inician a las personas un poquito diferente hacen los rituales un poquito diferente la consulta un poquito diferente cuba también es otra es otra variación de lo que ya existe entonces escoge uno eso es lo que yo estoy diciendo escoge uno apréndatelo muy muy bien y ya cuando estás muy sólido en ese linaje o o en como como tu gente lo hace ok voy a estudiar con otro a ver que me enseñan ok estudio con otro a ver que me enseñan eso es lo que hizo Popola lo único que lo hizo en nigeria pero él también estudió con varios linajes ahí ricardo que limitantes existen para un hombre que le guste otro hombre o para un hombre que le gusta otra mujer como por allá metiste esa pregunta ahí bueno mira ricardo va a ser honesto las relaciones sexuales entre el mismo sexo es un tabú en Ifá y en la práctica de Orisha también tradicionalmente ambos cultural tabú y también dentro de Ifá es tabú también entonces yo personalmente cuando vienen personas que homosexuales que vienen a consultarse conmigo o hacen cosas yo siempre tengo que decir lo que Ifá dice sin cualquier crítica personal mía ni nada yo siempre le digo mira no para empezar o sea no te estoy juzgando ni te estoy criticando ni maldiciendo ni abusando de ninguna forma porque eso también está bueno Ifá hacer eso con otras personas pero siempre les digo mira yo tengo que hablar lo que dice Ifá si estemos de acuerdo o no los tenemos que dejar así pero yo siempre tengo que decir lo que Ifá dice entonces si alguien decide bueno el otro día alguien me preguntó mira yo si soy homosexual soy hombre me gusta muchísimo esta tradición que es lo mismo cuáles serían los limitantes me dijo yo le dije va a ser difícil para ti va a ser difícil porque toda la filosofía la ética la cosmología los versos todo todo habla de positivo negativo hombre mujer mayor menor o sea existe esa diferencia ahí todo se trata de balance físico y también espiritual y es importante eso entonces si tú decides sabiendo eso que no esa parte de tu vida Ifá no lo va a apoyar porque de hecho tú vas a estar consultándote durante el tiempo y Ifá siempre te va a estar diciendo mira tienes que casarte con una mujer tienes que tener hijos muchos otros que hablan que estás con alguien incompatible es lo que Ifá dice o sea que puede ser físicamente o espiritualmente no son compatibles entonces es un tema grande para otra clase pero yo siempre le digo a las personas tienen que saber esto es lo que Ifá dice si deciden hacerlo ahora es la decisión de ustedes y ahí lo dejo sin crítica a nada que haga la decisión la persona igual que en cualquier otra consulta no solamente sobre este tema hay veces que yo digo cosas que Ifá dice en la consulta y la persona no está de acuerdo que no bueno yo no creo en eso yo prefiero vivir este estilo de vida lo que sea el que sea y no lo va a hacer yo como hago tengo que decir a She ok está bien pues mi trabajo es darte los consejos si lo haces chévere si no lo haces chévere y no hay crítica ninguna solo yo soy el mensajero nada más entonces lo voy a dejar ahí a ver qué opinión tiene usted sobre la Inifá en Cuba y el tema que ya sacaron una letra del año paralela a los criollos Iván yo no me voy a meter en eso no sé qué está pasando en Cuba no estoy ahí yo no sé quiénes son las Iyanifá no sé quién las inició entrenó no sé nada no tengo suficiente información para dar una una opinión sobre eso no sé tendría que investigar yo también y conocer quién qué está pasando y qué es el entrenamiento y todo eso eso es algo entre los cubanos que tienen que hablarse y a ver cómo arreglar ese asunto he escuchado y leído algunas cosas que han salido pero no sé yo no puedo dar opinión así ok la mujer tiene también el derecho de conocer su destino sí claro Ogunda Orire y Faj individual y ellas no tienen que seguir el mismo destino que su esposo ya sí claro ahora vimos fotos con un collar de Obbeyonu eso también usan las Iyanifá yo ni siquiera sé qué es un collar de Obbeyonu no sé no sé nada lo que sí te puedo decir es que los collares que usan las personas iniciadas a Iyanifá sea hombre o mujer el color más típico que tú vas a ver es este el marrón con el verde ese es el más típico no sé cualquier otro a veces personas que son como jefes o tienen como posiciones más altas usan como coral coral como azul o puede ser como rosita cosas así pero este es el común para hombres o mujeres es este ok está bien está bien que aclare que las personas por las cuales hizo este video no fueron entrenadas por Popola pero eso perdón eso no quiere decir que se invaliden sus iniciaciones y o se descalifique su trabajo de IFA es correcto ay Dios mío mira en hablando con Popola porque esto no es la primera vez ni creo que va a ser la última vez que esto sucede siempre va a haber personas iniciando a otros que no saben nada que inventan etcétera etcétera o que no tienen el ashe de su maestro para o el permiso verdad ashe autoridad de poder iniciar a otras personas sin que el maestro esté presente siempre va a estar sucediendo siempre siempre de hecho en Nigeria también pasa mucha estafa así lo que nosotros personalmente hacemos cuando sucede algo así donde es dudoso si la iniciación de la persona estaba hecha bien o no consultamos IFA pero claro consultas IFA con alguien que sabe que está haciendo se consulta IFA la mayoría del tiempo la iniciación está válida la mayoría del tiempo de lo que yo he visto la mayoría del tiempo está válida pero se tiene que investigar si se hizo ciertas cosas durante la iniciación correctas entonces es como que adaptarse y arreglar las partes que no estaban hechas o que no se hicieron eso es lo único que puedo decir no puedo decir más por video porque estaría después hablando de la iniciación de IFA y el proceso y los pasos y eso no claro no lo va a hacer pero eso es lo que yo he visto que la mayoría son válidas pero quizás le falte cositas que se tienen que hacer que por ignorancia la persona que los inició no sabía o pensó que sabía o el hecho de que no tenía el ashe de poder hacerlo el permiso de hacerlo que habla mucho de que no tenía el entrenamiento suficiente para hacerlo y por eso no deben estar iniciando las personas pero si muchas veces nosotros consultamos o averiguamos por IFA hablando con la persona a ver que que es lo que pasó ahí verdad o sea para investigar bien se tiene que investigar ok que más ahí alessandro aburo eso con los homosexuales no todo el mundo se comporta igual existen sastrales tradiciones que dicen que que se inicia el alma de la persona eso no avala con que opinas mira ese es otro tema pero IFA habla de o sea tú no vas a encontrar ningún verso de IFA que si tú eres hombre te va a decir tienes que casarte con otro hombre o mujer contra mujer que eso es la pareja compatible no lo vas a encontrar ahí encontrar ahí claro el sexo hombre siendo hombre o mujer es algo físico que sucede en el mundo porque claro el espíritu de nosotros no tiene ese género o sexo no lo tiene es un espíritu energía nada más el alma de nosotros eso sí es cierto pero el momento que los irumoles en el proceso del destino de la persona o sea recordando que los irumoles son los que te dan el sexo tú no lo eliges tú no dices que yo quiero ser hombre cuando voy a la tierra o quiero ser mujer cuando llegue a la tierra tú no lo eliges ellos deciden cuál sexo tú vas a ser cuando llegas aquí qué cuerpo vas a tener cuando llegas aquí vas a ser hombre o vas a ser mujer y eso está conectado a tu destino está conectado a tu destino si te dieron el sexo de hombre es porque tienes que usar tu cuerpo como hombre para lograr tu destino está conectado a lograr el destino de la persona si eres mujer es que tu cuerpo está conectado a tu destino y tienes que usar tu cuerpo como mujer apropiadamente para lograr tu destino si tú intentas que pasa mucho hoy en día cambiar eso que yo no ya bueno otro tema verdad ya no va a ser hombre ya no va a ser mujer o hacer sexo opuesto esa persona se va a sacar ellos mismos en poder lograr muchas cosas de su destino porque de nuevo el sexo de la persona está conectado al destino y muchas personas reencarnan 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 y din atago o di o tura es uno que habla un poco de eso y hay otros también pero también es otro tema es otro tema que más conozco a vos que ok jose mejía ya vamos a parar de hablar del tema de homosexualidad eso es ya otra otra cosa que más creo que recibir la mano de fa es la ceremonia que adentra a las personas a su destino no necesariamente se debe pensar todos deben o pueden ser de otro lado oscar en lo tradicional mano de fa no tiene nombre así es como dicen los yorubas cuando ellos dicen que no tiene nombre o sea que el odú que sale en el itá que hacemos es por 17 días la persona sigue eso como si fuera una consulta normal y ese odú sí ayuda a la persona a ponerse en el camino apropiado a su destino pero no se queda con la persona por su vida por lo menos tradicionalmente es una consulta normal el de ifá es el que se queda para vida recordando otra vez que iniciar te ifá no te hace babalado no te hace yanifá es el entrenamiento completar el entrenamiento graduarte que te hace babalado y yanifá esa es la la diferencia ahí eh que más hermanos saludos un abrazo explica un poco el tema del evo y los versos en español a mi me encanta pero hay mucha gente que no tiene algo diferente de lo que estamos hablando hoy pero lo hablo un poquito mira eh popola fue el primero que decidió enseñarnos a nosotros cuando bueno en el 2008 cuando aprendí el aboriru de popola y después yo empecé a compartirlo con los demás eh él nos dijo mira tienen dos opciones uno estudian el idioma yoruba como si estuvieras estudiando cualquier otro idioma español inglés francés alemán aprendete bien el yoruba después puedes hacer el aboriru en yoruba pero no es hasta que tú estés pronunciando todo como se debe decir que debes hacerlo o sea él nos dijo no hagan el aboriru en yoruba si no saben hablar yoruba bien o sea porque sería como un gringo que no sabe nada de español y abre un libro y empieza a tratar de pronunciar las palabras ahí en español con un acento bien brutal de americano de inglés mal pronunciando casi todo eso popola dijo que eso no sirve no sirve no sirve no sirve no hay hache ahí entonces es que te aprendes yoruba bien después haces todos los rezos en yoruba ya que sabes pronunciar y hablarlo muy bien o hazlo en tu propia en tu propio idioma porque él dijo mira si hay muchas palabras esotéricas y cosas en los versos que tienen como su hache su energía y cuando lo pronuncias en yoruba activas ciertas cosas eso si es cierto y por eso en muchos de los versos popola yoruba mantiene esos nombres ahí esas frases esotéricas y nos dice mira aunque no puedan pronunciar todo lo demás bien en yoruba enfóquese mucho en esas palabras porque ahí está la clave pero lo demás lo puedes hacer en tu propio idioma lo importante es que tú mismo entiendas lo que estás diciendo y que tu cliente entienda lo que tú estás diciendo eso es muy importante eso es muy importante si no estás diciendo cualquier cosa ahí nadie entiende ni tú ni el cliente ni los orillas ni los domares ni nadie porque no estás hablando ni inglés español ni yoruba entonces popola ha decidido mira es aprender el idioma bien después hacerlo cuando sabes pronunciarlo bien o hazlo en tu propio idioma así tú sabes lo que estás diciendo en tu cliente también y todo es muy claro lo que él me dijo es que ifa es muy sencillo de hecho después me dijo después de eso mira orumila va a entender lo que tú entiendes lo que tú estás diciendo orumila habla todos los idiomas afedifeyo el que habla muchos idiomas de hecho es un alias de orumila afedifeyo entonces orumila te va a entender en cualquier idioma que tú hables pero tiene que ser algo claro si hablas español español si es inglés inglés si es yoruba yoruba pero dilo todo claro que se entienda así orumila te va a entender ifa te va a entender eso es lo que Popola nos explica y lo que nos explicó cuando nos enseñó el esboriru las plegarias y otras cosas empezamos a hacer los rezos yo de hecho yo vivo en Estados Unidos yo tengo todos mis versos memorizados en inglés en inglés y al mismo tiempo poco a poco porque es un poco difícil para mí voy aprendiendo yoruba tengo libros los audios y todo lo estoy estudiando como un idioma cualquiera entonces yo todavía no estoy al nivel donde yo podría decir si yo puedo recitar los versos y todo en yoruba muy claro pronunciado bien que se entienda bien no estoy ahí entonces mientras yo estoy memorizando todo en inglés versos en inglés y estudiando yoruba ahí al lado al mismo tiempo ok no sé si eso es lo que querías escuchar o no pero a ver preguntas la mayoría de los en inglés tradicionales no da ningún oldu en su primera mano de ifa y shefa si no ya expliqué eso no no hay nombre en mano de ifa tiene alguna autoridad Wanda Bimbola o el jefe Popola para pronunciarse en contra de alguna que para pronunciarse en contra de alguna práctica afrocubana si yo entiendo la pregunta bien o sea estás diciendo que si ellos ponen como decir que eso no está bien o que no se debe hacer así ellos no por lo menos Popola ha ido a Cuba muchas veces creo que la primera vez que él fuera 2005 2006 por ahí y ha visto muchas iniciaciones criollas cosas criollas y él de hecho me dijo que vio muchas cosas parecidas cosas que había visto en diferentes partes de Nigeria y otras cosas que nunca había visto pero yo te voy a contestar como Popola él mismo me ha contestado a mí diferente no significa mal hecho puede ser que sea mal hecho puede ser pero no significa automáticamente que está mal hecho o que está mal o que no va a funcionar lo que Popola nos enseña a todos nosotros es si estás haciendo algo y te funciona muy bien sigue haciéndolo no hay problema sigue haciéndolo ahora si aprendes algo nuevo o diferente un variante de algo y empiezas a hacer eso ahí y ves que hay más hay más energía que funciona hasta mejor de lo que le hacías antes cambia adáptate porque funciona mejor hay más energía se manifiesta más rápido lo que sea pero adáptate ahora si tú estás haciendo algo y no ves frutos no es que está manifestando nada como que sí como que no corre no camina ahí es cuando tú tienes que pensar ok qué está pasando aquí porque eso no está funcionando como debe y ahí quizás cambiar y buscar otra cosa para reemplazar lo que estás haciendo así es como Popola nos enseña me imagino que Bandea Bímbola diría lo mismo no sé claro pero yo estoy hablando de Bada Popola porque ese es mi maestro eso es lo que nos ha explicado eso es muy correcto si no hubo iniciación no puede haber solo consejos o conversaciones de IFA no entendí eso ahí bien el dialecto que se habla en Cuba no es un lenguaje y sin embargo el IFA afro-cubano funciona sí claro va a funcionar igual que si yo hago mis rezos en inglés va a funcionar va a funcionar o sea muchas veces muchos de los rituales y ceremonias funcionan no por la palabra que estás diciendo pero en asegurar que los materiales apropiados están ahí y los usas bien muchas veces eso determina si funciona algo o no pero si quieres que tenga la más energía posible lo más es decir las cosas bien pronunciarlas bien especialmente en Yoruba de hecho hay algunas medicinas que me ha dicho que mira necesito que tú aprendes Yoruba bien porque yo te puedo enseñar esta medicina y tú lo puedes decir en inglés te va a funcionar bien conectas los materiales y todo va a funcionar perfecto pero si tú encima de eso pronuncias todo en Yoruba bien con los nombres esotéricos vas a ver que va a ser muchísimo más eficaz esa medicina va a funcionar si lo digo en inglés español etc porque combino las cosas bien y tengo la H de Babá para poder hacerlo pero si también pronuncio los nombres esotéricos perfectos como se deben hasta va a ser más eficaz eso es lo que me ha dicho Popola por eso yo no paro de aprender Yoruba quiero aprender Yoruba así para que lo que yo esté haciendo sea más fuerte para que camine más para que tenga más fuerza para que sea más eficaz como para llegar ahí a esa altura yo no estoy satisfecho en tenerlo aquí quiero empujarlo más al límite entonces sigo estudiando Yoruba no sé si contesté ahí la la pregunta o no pero ok unas dos más y ya ellos a ver algunas pero a ver eh no fueron de obtener algún curso Yoruba Anita escríbeme en privado yo tengo un libro buenísimo que yo uso para aprender Yoruba buenísimo pero escríbeme en privado después de la clase ahí o cualquier persona eh que relación que relación que relación le ves al tambor teniendo en cuenta que eres tradicional y lo aprendes con en mi que que no entendí la pregunta o sea que hay yo no veo para mí música es música tambores son tambores y los dos hacen lo mismo crean energía de hecho también hablando de Nigeria otra vez hay muchísimos ritmos y muchas variaciones y todos tocan diferente para para las celebraciones y hay muchísimos tambores diferentes que usan de pueblo a pueblo para mí es música y la música crea energía qué tipo de energía que es crear depende en el ritmo que tú estés tocando eso es como yo lo veo ok es diferente el lenguaje yoruba de las escrituras de ifa del que se habla actualmente en la cotidianidad yoruba sí porque el ifa que está perdón el yoruba que tú ves en los versos de ifa es bien antiguo bien bien antiguo de hecho creo que esto lo expliqué en un video que una vez un hijo de babá popola entró al cuarto y él estaba aprendiendo un verso de ifa y le preguntó a babá popola mira qué significa esta palabra y ellos estaban hablando yoruba y después se fue y popola me dice mira mi hijo acaba de entrar y esto lo voy a explicar para que tú sepas algo mi hijo acaba de entrar al cuarto él está aprendiendo un verso que yo le di y me preguntó qué significa tal y tal palabra en este verso y yo me quedé confundido porque son yorubas y yo le dije pues por qué no no entendió qué pasa está en yoruba y me dijo sí es que esa palabra ya los los jóvenes no saben qué es no saben qué es esa cosa estaba hablando de una de una manera de de corralar de corralar corralar sí de corralar los animales y era algo que usaban en los tiempos antiguos para poder corralar los animales así para que no se saliera verdad y esa es la palabra que usaban en esos tiempos para esa cosa no recuerdo bien qué era la palabra y claro mi hijo ni ha visto algo así nunca en su vida cómo él va a saber qué es eso entonces yo tenía que explicarle qué era y hacerle saber cómo conectaba eso con el mensaje porque estaba conectado con el consejo y para poder dar un análisis apropiado a la persona entonces después de que babá le explicó eso a su hijo él decía ah ok ahora sí entiendo por qué y fa menciona esa palabra esto el otro hizo la conexión y entendió el mensaje mejor entonces sí muchas veces no el sí el yoruba más viejo se encuentra en los versos de y fa y fa otra razón para la cual necesitas un maestro que te enseñe los versos que te dé el análisis y todo porque imagínate nosotros ni sabemos yoruba y leemos una traducción y para analizarlo bien vamos uno vamos a estar usando nuestra mente occidental para hacer el análisis que a veces eso puede traer muchos errores y no conocemos las palabras el por qué eso está ahí y cómo se conecta a los demás entonces necesita un maestro un maestro es muy importante ok uno más que más aquí en ver donde se encuentra el curso de lenguaje yoruba ideal para ifa yo te paso el curso Anita ok en los versos de ifa se habla el dialecto y de ahí evolucionar el lenguaje o idioma yoruba con reglas gramaticales correcto ok hay muchos dialectos en tierra yoruba muchos son parecidos yo diría que algunos son es como decir el español y el portugués si tú hablas con alguien de brasil o de portugal y tú hablas español más o menos se van a entender ¿verdad? más o menos ahí pero es diferente así son los dialectos en yoruba como yo mencioné antes en el video hay versos de ifa que se encuentran aquí 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 en varias regiones esos versos van a estar en el dialecto de la gente de esa área donde se crearon esos versos entonces tú también como popola él ha estudiado diferentes dialectos un poco y entiende más o menos diferentes dialectos de otros yorubas cuando él iba estudiando con babalas de diferentes regiones que tenían diferentes dialectos él más o menos entendía lo que querían decir pero él tenía que siempre hacerles preguntas mira explícame bien esto o el otro o qué palabra sería algo más parecido a lo que yo digo en mi dialecto algo así tenía que tener esas conversaciones para entender bien porque el el dialecto era diferente yo no entiendo el portugués muy bien si alguien me escribe algo en portugués más o menos va a ser qué está diciendo ahí entonces popola él mismo tenía que hacer eso preguntar cuando estudiaba con personas de diferentes dialectos pero todos los dialectos se encuentran en versos y fa todos 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 están ahí entonces yo no te podría decir ah si este verso es en dialecto de la gente de de yesha algo así o este dialecto es de la gente donde se encuentra en la tierra algo así yo no podría decirte eso porque no estoy proficiente todavía en en el idioma y quizás por muchos años más no pero sí pero todos se encuentran en los versos todos ok eh ya llegaron mis hijos aquí voy a terminar porque ya se acabó aquí ya no me van a dejar seguir así terminamos la chalita oh ahí ya las peleas están empezando ok diga adiós ustedes bye bye que griten ahí todos ya se termina esto ya ok adiós chico ay 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 No, 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 no.